Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me callan, porque me hablan Y si no me ama, hey, porque me llaman, hey Si no me ama, porque me llama, porque me callan, porque me hablan Y mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, aunque yo sepa que en mi vida Que me acompañe solo una noche, y que de amor yo me dé un derroche Al otro día al amanecer, olvide el olor de su piel Yo mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, pa' que conmigo me acompañe Que me camine aun pa' hacerlo fácil, y que con ella es que bien lo hace Para olvidar a esa mujer, que a mi me dejo enloquecer Yo mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, que me acompañe en mi camino Y yo me lleve la mano, para contarle solo mis penas No importa que sea rubia, india, blanca o morena Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me caña, porque me habla Y si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla Y si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me llama, porque me habla Y mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, aunque me quiera por interés Aunque ella sepa que yo le doy El pantalón y el pantalón Aunque ella sepa que yo la quiero Por una noche nada más, pero yo prefiero Ser traicionero Y conocer a otra mujer Que sea pura y no haga guanguar Que no te vayas porque la vieja Y que me quieras con tus orejas Que traeme un pelo de la cabeza Un velón y una cerveza Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla Y si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla ¡Cuidrías! ¡Vamos! Tofueste Ok Agarícialo Está claro, está claro, está claro ¡El que está dando! 你 lo atacó El fuerte El lo mejor Bamboyo lento El fuerte Acabo el punto Yolmani ¿A dónde están? Tú no puedes conmigo Papi Juan Ya pasamos del millón Pero de Dolores El fuerte Acabo con todo Dime que no, dile que no, dile que no No que cruces Que te va a salir una hernia El fuerte Dios malo Si no me amas Pa' que me tira pa' atrás Traviesa Ya Ya Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero Tiro We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto en tiro Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto en tiro Entonces me persiguen en la calle con rabia Pero no consiguen los que no me lo mandan Revolucionando el mambo Este fuck que te arruina Un poquito de mambo con un poco de paz Si tú quieres esto Ven, échate pa' acá Ya llegó el moreno que te pone a gozar Esto es pa' gozar Esto es pa' vacilar Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto entero Y ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto entero Oye, flojo Están oyendo Otro mambo nuevo Tú estás claro Oye, flojo Tranquilito se muere Allá Toma el cuarillo, toma Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto entero Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto entero Yo soy el loco El de la música te pone Ese es lo mejor que es la vaina si te pone Los mamberos también esperan Y yo estoy adelante Sigo creciendo Pasito de gigante ¿Quién va a creer Que este mama improvisando Y que los mega cubiles Que está rollando Y a puta floro Si me la robo No me enamoro Acuna el claro con el toro Porque Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Es pa' que mueve el esqueleto entero Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero We're fucking the club Yo quiero Vale mambo Vale mambo Vamos allá A mi sueño Una chaqueta prueba y bala Yo 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 Oye 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 La pega se pega Al distincio Al distincio Oye Arturo Tú tan claro Al distincio Con la mambo Al water Oye Transmitiendo en vivo Por los traficantes Están oyendo Otro mambo Nuevo Pide El fuerte Tú tan claro Conmigo Oye Cris En la fija Son Solo Violeto El fuerte Yo Mi hermano Por ello Por ello Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero Un toque en el club Yo quiero Es pa' que mujer vele que le to' entero Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero Un toque en el club Yo quiero Es pa' que mujer vele que le to' entero Yo te mando Con el hombre de improvisando Si te bufes es que este tipo está tripeando En Estados Unidos hice un reboot Pero dicen que el burro y nadie sabe más que tú Yo soy cloro Y si la robo no me enamoro Ese es lo mayor que te pone y te incomodo Los mamberos te atras y yo sigo adelante Tú te acloro conmigo No hay quien me aguante Ahora me persigue todos los mamberos Y mi microfón que llegó el primero Un toque en el club Yo quiero Es pa' que mujer vele que le to' entero Papi Juan Tú te acloro conmigo El que tiene la torta El que tiene la torta El lo que da tú Mambo Violeto Papi Juan Me suena el flaco Oye Clem ¡Vale! ¡Voo! ¡Vamos! Me suena el mus ¡Vayale! ¡Vamos! Oye Veto Tú quieres Muy recturí barrier No te dejo lejos ¡Rompe, rompe! Todo sabe, todo sabe Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Que hay inviernos que nos muerden las entrañas Por la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos cierren Que existen noches sin lujos ni placeres Vengo a decirte que se acerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjenme cantar, siento vergüenza De ser humano como tú y en tu presencia Y reflejarme a mí mismo en tu figura Que posadosas somos sin ternura Para el coronel Uribe Me llena Santiago Circe Llega la alceta Matel B M3 Te traigo la verdad de mi palabra Vengo a contarte de un niño sin abrigo Que hay fiernos que nos muerden las entrañas Por la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos cierren Que existen noches sin lujos ni placeres Vengo a decirte que se acerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjeme cantar, siento vergüenza De ser humano como tú y en tu presencia Y reflejarme a mí mismo en tu figura Que pocas cosas somos sin ternura Suena la alceta M3 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 Elchelaco.com Envíbora Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enseñame la que tiene tú Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enseñame la que tiene tú No ronques, no comoza Enseñame la que trajiste tú ¡Volvió el tormento! El despertar del Fénix, real Mirando vaginita buscando la verdad Porque el ignorancia es total enfermedad Aunque la mona me emprestara su canal Si yo no llevo un remo como el diablo va a pasar Mirando vaginita buscando la verdad Porque el ignorancia es total enfermedad Aunque la mona me emprestara su canal Si yo no llevo un remo como el diablo va a pasar Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tú Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tú Creando la moda Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Todo el mundo pa' la suya Hay un bin en el fondo Todo el mundo pa' la suya Cuidado con el monstruo Duelviendo con la suya, pa' vivir el coco Duelviendo con la suya, cuidado con el monstruo Volvió otro Agárrate de este mambo A ti fue el sueño Dime atrás Real, real, real Dicen en la calle Que lo que no te mata te hace más fuerte Celebran los seres Piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Dicen en la calle Que lo que no te mata te hace más fuerte Celebran los seres Piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Pero siempre vengo de atrás Que lo que no te mata Frente a la bocina y te rompo el bajo Ustedes no son para Y yo soy quien tiene el control El que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muertos Que son mi tripulación Y que siempre vengo de atrás Que lo que no te mata Frente a la bocina y te rompo el bajo Ustedes no son para Y yo soy quien tiene el control El que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muertos Que son mi tripulación Recuérdate de esta rama, no lo hago por dinero Pero tampoco mucho menos, lo hago por fama Estoy pensando en el mañana, que los hijos de mis hijos Disfruten del imperio, que los megas ya forman real Sueno ratata, yo tengo la grasa que te pone a gozar Es que estoy en vivo, otra vez en vivo Ya la gente está clara, como gozan conmigo El estudio está lleno, porque tengo el veneno Es que siempre lo bueno, hay regreso a lo nuevo El Omega prendiendo, el estudio de nuevo Tú estás clara conmigo, nos pusimos de extremo De extremo a extremo De extremo a extremo Feliz Navidad Omega A todo el pueblo dominicano Príncipe Martia La para Pero siempre vengo de atrás Sueno ratata Prende la bocina y te rompo el bajo Ustedes no son para Si yo soy quien tiene el control El que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muertos Que son mi tripulación Es que siempre vengo de atrás Sueno ratata Prende la bocina y te rompo el bajo Ustedes no son para Si yo soy quien tiene el control Soy el capitán de un grupo de muertos Que son mi tripulación El Omega está improvisando Tú estás claro conmigo Que es que en la vaina Siempre y cuando meto manos Tengo el mambo El micrófono rompo En las improvisaciones Porque todo el mundo está claro Cómo es que yo la pongo Newton en el lente Yo no creo en gente Que coma con sal Porque son traicioneros Tengo mi gente aparte Como Michael Miguel Como Nelson López Prender El trabajo mío Siente calor frío Cuando meto manos Nunca desafío Ni tiro a ningún artista Pero cuando salgo Siempre tengo un swagger De revista real Sueno ratata Y tengo la grasa Que te pone a gozar Y tu cabecea Aunque sea un hater Es que esta vaina Lo vacila cualquiera Cómo es que yo la pongo Tengo que la luz Grande ala Tengo que la luz Se me dijo de este niño que soy hombre Que no debía llorar Y crecí creyendo eso Ahogando sentimientos Solo para probar Que no me importaba nada Que yo hiciera de verdad Que metí a mano Que metí a mano Nunca le quise bajar Tampoco se fue escuchar Quienes me amaron Quienes me amaron Lo que pongo al final Pero ya era demasiado tarde Era tarde Allá adentro empecé a valorar Lo que afuera desprecié No descanso Ya perdí la paz Y se rompió mi fe Estar lejos de mis hijos Y mis seres queridos Me hizo pensar Me hizo pensar En que cada vez que pueda Recordarle antes que muera Eso es mi verdad Eso es mi verdad Lo que pongo al final Pero ya era demasiado tarde Era tarde Hacia adentro empecé a valorar Lo que afuera desprecié Yeah, yeah No descanso Ya perdí la paz Y se rompió mi fe Ladrimas ya no tengo por qué Que llorar me sé que Prende El mejor Pero el micro internacional Presenta A nombre del presidente Llévalo al sistema El norte Vamos a la avenida Para, para, para Llévalo al sistema Llévalo al sistema Llévalo al sistema Yo sé que Diablo, omega Pero qué maldito disco Tú escribiste Me tienen en la mira Que la envidia Que la maldita envidia Y también la mentira Ese hombre Que llaman omega El fuerte Si tan solo camina Pero arriba Muy arriba Hay alguien que me cuida Me dice que piense Y que medite Que lo piense bien Antes de hablar Que nos venga a callar Que nos piense la oportunidad Que el mal lo quiera aprovechar Pa' quitarme Pa' atribillarme Y pa' darme plomo Y quedarse solo Quedándose solo Ser dueño Ser dueño de todo Y quitarme el talento Por eso me enojo Pero es que no hay nadie Que pueda conmigo Porque el mundo ya es testigo De lo que he hecho Tanto le he vivido Solamente el que ha estado conmigo Solamente el que ha estado conmigo Y aquellos que me han apoyado Aquellos que me criticaron Que me han apoyado Que me han apoyado Pero no Pero no Pero no tengo el escudo de Dios Oye roto Están oyendo Otro mambo nuevo Que me han apoyado El fuerte El chelago 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 ¡Esculta! ¡La para! ¡Esculta! ¡Ahí se la llevó! Este tema va dedicado para esos hombres que están en un país lejano trabajando fuerte y mandando solo a una mujer que lo traiciona Que la distancia y el tiempo corran todo Ya lo sé Pero todo te lo daba Y te llamaba Lo sabes bien Que la distancia y el tiempo Que la mujer necesita a veces de un hombre Yo lo sé Pero no podía que mate Tú la mataste Y lo sabes bien Pues mis amigos me decían Que tú a mí me traicionabas Pero yo no le creía Y te mandaba de todo Pero de todo, de todo Eso ¡Eso! 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 Pero mi madre ¡Eso! 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 ¡Esa! ¡Eso! Y ya no hay dólares pa' ti Tú la mataste por traicionera Y ya no hay dólares pa' ti Ya no hay envío, mami, ya no hay revensa Y ya no hay dólares pa' ti Yo en Nueva York bajado, el grupo sabe Y ya no hay dólares pa' ti Y yo ya lo gastaba con otro tiguerón Y ya no hay dólares pa' ti Mambo violento te está cantando Y ya no hay dólares pa' ti Feliz top piano metiendo mambo, mambo Y ya no hay dólares pa' ti Pa' que lo baile en la discoteca Y ya no hay dólares pa' ti Que hay mujeres malas y mujeres buenas Y ya no hay dólares pa' ti Y ya no hay dólares pa' ti Arriba El omaracón Y es que no hay manera de que pueda yo Aparte el recuerdo de mi corazón Como la mirada que me atrapó Y no me ha querido ir Y ya no hay manera de que pueda yo Aparte el recuerdo de mi corazón Como la mirada que me atrapó Y no me ha querido ir Porque me quedé pegado De que puse el canto de tu malao Porque me quedé prisao Una mirada que de imatizao Porque me quedé pegado De que puse el canto de tu malao Porque me quedé prisao Una mirada ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero contigo conversar Y una silla para tu mesa Pa' compartir una cerveza Pa' yo decirte que estás bien Y que me atrapa Y tú también Darte cotorra al oído Pa' ver si te quedas conmigo Y yo te he manejado Que te pueda yo Y hasta tu recuerdo De mi corazón Como la mirada que me atrapó Y no me ha querido ir Y no me ha querido ir Y no me ha querido ir A la merada que me atrapó ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!